¡Suscríbete! Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda y yo quería vivir pegada Gracias por las enseñanzas, ahorro que estoy al tirante Saben que no le aflojo, seguiremos pa' delante Han pasado varios años y ya no padezco ya Y pa' cambiar, llamada, llamada, va llegando al celular Ahora para mi hija ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán ¡Majo, compañeros! ¡Majo, compañeros! ¡Majo, compañeros! ¡Majo! Tienes juegan muchas mañas y no tienes que estudiarle No hay más amigos que te irán, no hay más que enseñarte No te quieren ver arriba, no hay más que dejarte Buscando tanto la vida me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante No vergasos en atajo que mi hermano es pa' descansar Y pa' cambiar, llamada, llamada, va llegando el celular Ahora va la mía y no doy vueltas pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalazán